Los que se están pegando las penas, son ritos, golosos, jajaja Puras mentiras, soy tu amor, ayosamos Y que ellos siguen a usted, dice el Rey David Y el Palucho, oción de bajar, gozar, como tú no te dejes, así ahora Quiero mandar un saludo especial a Jerez Cielo, a la DJ Fox, a mi padre, a mi junta, mi maestro DJ Fox Pero aquí está tu pupila, mijo, Lucho con Lucho, junto a DJ Rey David, dale ¡Ulalá! Gracias, hijita, le gusta ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Eso, pero sin llorar, sin llorar Lo que no quiero mirar, no sigo, sin ti yo muero ¡Cosa, cópia, dice! Mientras no viva, te buscaré Te buscaré, mi amor Lo que no quiero mirar, no sigo, sin ti yo muero ¡Eso, bailamos, qué bonito! ¡Eso, dale, dale! No te dejaré, mi cariño en el alma ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde baila el show? Ahí está, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Eso! No te dejaré, mi cariño en el alma ¡Baila, si me cuenta! ¡Baila, si me cuenta! Pero no te empieza ¡Moss Power! DJ Luis David Y esta lucha A un seote revolucionar Y hacemos el amor a tus oídos Ahí para la gente Del paraíso del sur Ahí estamos Fíjense Aquí vemos a la chicha chicha La chicha padre Siéntanos bienvenidos Eso Ojalá que toman Por resposte, no por despecho Siéntanos bienvenidos ¡Vale! Ojalá que se están pegando las hielas Desde el día sábado Y todavía no se cansa, no cierta Siéntanos bienvenidos ¡Vale! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Vale! ¡Saltamos! ¿Dónde? ¡A ver! ¡No te vayas tú! ¡A ver! ¡Ahí estaré! ¡Tú verás para mí! ¡Tú la venvisita! ¡Y yo te amaré! ¡Sí, sedamos! ¡Dónde están los solteros! ¡Bájame la mano por favor! ¡Los solteros! ¡Los solteros que tienen terror en matrimonio! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano sin vergüenza! ¡Bájame! ¿Este tiene terror a matrimonio lo que decimos esto? ¡Sonó que aunque amor! ¡Saltamos! en el juicio, todavía está en el juicio, DJ F. David, dale mijo, sofíos. En la segunda vez, que nadie ha sido suyo, en la segunda vez, que nadie ha sido suyo. En la segunda vez, que nadie ha sido suyo. ¿Dónde están los pies? Los que aman a una sola mujer, para toda su vida, ¿sí o no? Eso, bienvenidas. Aquí está la máquina, romántico del sur de la capital, Imperio Cinecer. Con el señor Manos de Sera, Luis Navide, y quien te habla, el Dumber Juan, Lucha Carruza. Eso, baila, baila, baila. Ahí están los campeones del Inca, bienvenidas. Dale mijo, cocina. Los jugadores que están pasando súper chéveres, súper ricos en esa noche, bienvenidos. Ya estamos despidiendo, ya falta poco para despedir el año 2018. Yo mismo se lo ya mismo, pero ya mismo llega el año nuevo, el año 2019. Así que ponte pilas, que aquí está DJ Rey David, dale. ¡CPIY! PABY! PABY! ¡PABY! PABY! ¡PABY! ¡PABY! Depiré hay que bailar, depiré hay que danzar, porque después de vuelto, ahí está, vamos a hacer quedarnos cierto. ¡Jaja! ¡PABY! eso lo lo tiramos. ahora que estamos vivos